Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste bien? Lo hice. No estoy acostumbrada a estas mesas. No como por la mañana, solo café. No me despierto fácilmente. ¿No querías desayunar? No, querido, no me gusta, gracias. No me veas así, ni ya, si me incomoda. Aún sigo dormida, hablo tonterías. Hice té para ti, pero te haré un café. Eh, no lo hagas. El té está bien. Hábitos de ser militar. Me levanto temprano. Tomo un buen desayuno. Me sienta muy bien. Por cierto, ¿cómo tomas el café? Solo. León, hormiga, abeja, ¿algo más? Él dijo impala. Repite lo que escuchaste. Dijo que impala los ayudaba y que León estaba con ellos. Dijo que necesitaban abejas, no hormigas, pero no confiaban en el oso. ¿Y escribió oso y León aquí? No hay nada más en eso. Si el veterano Niyazi tiene una llamada telefónica encriptada a medianoche, tengo razón al sospechar. Están preparando un golpe. Creo que el oso son los comunistas. Tofec y Odlu trabajan con ellos. Están distribuyendo sus libros a los cadetes. ¿Crees que darán un golpe? No lo creo. ¿Sabes quiénes son los que están en contra? No, pero... Si dan un golpe de estado y ellos triunfan, habría un reportero que te llamaría el héroe de los golpistas. Si tres lo dicen, serás historia. ¿Es broma? ¿Te parece que es una broma? La parte militar está hecha. Es viejo, nuevo, dentro y fuera. Y tienen seguro a un escritor. Deben tener a alguien del gobierno. Lo importante es el dinero. Si no pagan al flautista, no habrá música. Parece broma, Minnie. Lo sé. Descubre quiénes son y dame sus nombres. Haya la fuente. La fuente del dinero para continuar. Es uno de los poemas de Yaya Kemal. Está adaptado. ¿Poeta... ¿Yaya? ¿Qué apellido? ¿Qué? Yaya Kemal. Yaya Kemal. Bien, está bien. Oí de él. Señora Mine, ¿lo conoce? Lo conozco, baby. Sé sobre viejas canciones turcas y... con guitarra suenan interesante. Oigamos la canción. Hagamos un trato. Pagaré por el número. Y si le gusta a la gente, los contrato. ¿Está bien? Está bien. Cuando dicen poeta, pienso en la policía. Bien, entonces... toquen, escuchemos. Uno, dos, tres, cuatro. Oiga, van a usar esa ropa en el escenario. Se ven espantosos. Baby. ¿A quién estás buscando? Te pregunto a ti. Dímelo. Lo siento mucho. ¿Y por qué entras así como así? ¿A quién buscas? Dímelo. A nadie, hermano. Soy un gran fan de la señora Mine. Vine a verla. Pues mejor deja de verla y lárgate. Que tenga un buen día. Vete ya. ¿Por qué no hay nadie en la puerta? Que no entren extraños. Bienvenido, señor Miyase. Gracias. Muy bien. Es una linda canción. La cantas el sábado. ¿Está bien? Y vemos qué pasa. Está bien. Todo solía saber mejor antes. ¿Tú qué opinas? Este pescado sabía mejor. Es verdad. ¿De dónde salen los de izquierda y derecha? Se matarán en las calles. Lo inoportuno es dañino, Mine. Tarde o temprano. No importa. Y son consecuencias de nuestra inoportuna democracia. Muchos hablan de ello. Quieren tomar decisiones. Todos tratan de convencerse y... ¿Qué sucede al final? Nada. Nada sucede. Nadie hace nada. Ellos solo hablan. Es triste. El país está lleno de milagros. Alguien aparecerá cuando se esté... más desesperado. Y pondrá al país... en su camino. Estoy hablando como aquellos que criticaba. Lo siento. Necesito irme una hora. Debo resolver lo que te dije. ¿Me esperarás aquí? Espero. Señor. Escucho. Están siguiéndolo. Y lo siguió aquí. Los amigos lo atraparon. ¿Cuánto tiempo me ha seguido? Desde el club de Mona Lisa. Llévalo al cuarto. Enseguida, señor. Siéntate. ¿Es él? Señor. ¿Él dijo algo? Dice que no lo conoce. Señor, se lo ruego. Escúcheme. Si pasa una vez, no importa. Escúcheme, señor. Si pasa dos veces. ¿Quién eres? ¿Y por qué me sigues? Señor, no lo conozco. Lo juro por Dios. No lo estaba siguiendo. No era usted. Soy amigo de la señora Mine. Levántate. Deja de mentir. Le juro por Dios que no miento. Lo juro por Dios, señor. Les estoy diciendo la verdad. Busco a la señora Mine, pero no podía acercarme a ella y luego lo vi, señor. No quería molestarlo. Es por eso. Pregúntele. Si no me cree, digo la verdad. Se lo ruego, señor. Por favor. Tráe a la señora. Iré por ella. Señor. Lo siento. No quería hacerte venir, pero debo hacerte una pregunta ahora. ¿Conoces al señor? Dijo que era tu amigo y que te debía algo. Yo no lo conozco. Creo que lo vi antes, pero... no lo conozco. Perdón por molestar. Señora, ¿usted no me recuerda? Hace cuatro años, usted fue a la obra. Hasta... El señor Semi me conoce. él me dio su encendedor. Te recuerdo. ¿Cómo te llamas? Zafet. Hace ya tanto tiempo que me olvidé de él. No hay nada de qué preocuparse, ¿verdad? No llegues tarde por nosotros. No es tan importante. Señora Mine, un hombre debe pagar su deuda. Me pregunto si tiene un minuto para que hablemos. Hablemos. Muchas gracias. Gracias. Debe saberlo ya. Es usted quien debe. ¿Quién eres? Yo... soy amigo de Turán. Fui... testigo de esa... noche. Investiga bien al tipo. ¿Quién es y qué hace? No eligió un mejor día. Espérame aquí. ¿Están todos? Todos, señor. es probado y comprobado. Todos, tenemos que, ser muy pacientes. No podemos apresurarnos. Precaución y privación. Secrecia y compañerismo, son indispensables. libertad a la nación. libertad a la nación. Pasa al gobierno. pasa al gobierno. De la mano, una voz. de la mano, una voz. Listo a morir por nuestro país. listo a morir por nuestro país. TENIss. TENIss!! entonces. De la mano唸.